¡Hola amigos! Y bienvenidos a Bricomaña, el programa para toda la familia que te enseña a hacer las cosas con tus propias manos de una manera fácil y sencilla. En el programa de hoy aprenderemos cómo hacer la pelota. Muchos de vosotros nos escribís pidiendo que expliquemos cómo hacer la pelota, porque os gustaría hacérsela a alguien y no sabéis cómo empezar. Bien, hacer la pelota es fácil y sencillo. Para hacer la pelota necesitaremos los siguientes materiales. Apuntad. Una persona, ninguna dignidad. Como veis, yo ya tengo aquí preparada a la persona en cuestión, que en este caso es mi jefe. Muy buenas, don Alfredo. Hola, buenas. Muchos de vosotros os preguntaréis si solo se le puede hacer la pelota al jefe. Nada de eso, amigos. No os cerréis ninguna puerta. Podéis hacer la pelota a quien queráis. Por ejemplo, a vuestra suegra, a un cuñado, a un amigo. El peloteo no hace ascos a nada. Y ahora sí, vamos a ello. Bueno, don Alfredo, pero qué buen color tiene. Es que está usted espectacular. Muchas gracias. No, y la forma que se le ve muy, pero que muy en forma. Muy bien, muchas gracias. No, y esa manera que tiene usted, esa percha, esa forma de caminar, es que tiene un garbeo único. Es que es usted la elegancia personificada. Bueno, voy a tomarme un café. Claro que sí, don Alfredo. Disfrute de ese merecido café. Muchos de vosotros nos escribís preguntando si para hacer la pelota es necesario que los piropos sean sinceros. Nada de eso, amigos. Pueden ser totalmente falsos. Además, nos preguntáis si para hacer la pelota es necesario tener un objetivo claro. En principio sí, pero puede ser el objetivo que queráis. Podéis hacer la pelota a vuestra suegra para pedirle que se quede con los críos todo el fin de semana. O también podéis hacerle la pelota a un amigo para que os deje dinero. En este caso, yo le hago la pelota a mi jefe para pedirle un aumento de sueldo. Ahí viene. ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Cómo estaba ese café? Bien, gracias. Oiga, ha ido a la peluquería porque de verdad que en este rato está usted todavía más guapo. Es que está con el guapo subido. En este momento del proceso os estaréis preguntando cuánto tiempo es necesario hacer la pelota. Pues depende, amigos, de vuestra capacidad de peloteo y del objetivo que os hayáis marcado. Yo en este caso me he marcado un objetivo ambicioso, así que voy a seguir un poquito más. Oiga, don Alfredo, pero qué ojos tiene, ¿eh? Es que tienen luz propia, son cegadores. Y luego el pelo ese suyo, ¿eh? Es la envidia de toda la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero qué gracioso es usted, don Alfredo, de verdad. Oiga, una cosita le quería comentar. Quería pedirle un aumento de sueldo. Para nada. Hombre, don Alfredo, piénselo un poco porque llevo aquí ya trabajando muchos años y al final uno hace más horas que ni sé. Si está usted al disgusto, ya sabe dónde tiene la puerta. Ya lo veis, amigos. Hacer la pelota es fácil. Conseguir un aumento de sueldo, no tanto. Pero no os desaniméis. A veces es simplemente una cuestión de insistir un poco. Hasta la semana que viene, amigos. Don Alfredo, pero qué gusto tiene usted para combinar los colores, de verdad. Piénselo bien, que sería un aumento pequeñito. O sea, ¿de qué estaríamos hablando? Piénselo bien, que sería un aumento pequeñito.